Hay más personas vacunadas contra el COVID-19 en el mundo que las que se encuentran contagiadas. En Israel. Estados Unidos. Alemania. Brasil. Chile. La vacunación contra el coronavirus en el mundo parece dar buenos resultados, pues luego que el pasado 2 de febrero, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el planeta tenía 102 millones de contagiados por coronavirus registrados ese mismo día. Según datos oficiales, el mundo tenía un nuevo récord, pero de inmunizados, ya que se superaron las 100 millones de dosis administradas en el mundo. Si bien es cierto que esta cifra no significaba exactamente que hayan sido vacunadas 100 millones de personas, ya que se necesitan las dos dosis para la inmunización total, esta es la primera vez que hay más personas vacunadas que contagiados de COVID-19. Un nuevo panorama que alienta a las naciones. Israel, con el 36%, es el país del mundo donde un mayor porcentaje de su población ha sido vacunada, seguido con un 32% de los Emiratos Árabes y con el 16% en Reino Unido. Y es que mientras avanzan las vacunaciones en el mundo, los contagios a nivel global se muestran a la baja, cifra que se espera que continúe descendiendo, al igual que el número de fallecidos. En los Estados Unidos se ha incrementado...